650 invitados, calor sofocante, un picnic de primera categoría, camareros a la carrera y cambios sobre el horario previsto. Todo en nombre de la moda. Un desafío que haría perder los nervios a cualquier organizador de eventos. Pero para esta empresa es lo acostumbrado. Vengan a conocer los entresijos de la moda y la cocina italiana en las cocinas de una de las mejores empresas de catering de Italia en una de sus semanas de mayor actividad en todo el año. Comida a lo grande.